Un pedido que apunta realmente a un análisis objetivo de lo que contiene el contrato, Ricardo. Lo hizo un diputado, ex concejal en su momento en la ciudad de Asunción. ¿Qué pide Dani Centurión? Que la Contraloría haga un análisis exhaustivo del contrato, pliego de bases y condiciones, y múltiples, se entiende, adendas que se han dado a través de los últimos años. Contanos cómo es que plantea el tema. Sí, efectivamente, don Oscar, de hecho, él se presentó personalmente hasta la Contraloría General de la República, incluso tuvo una reunión con el Contralor Camilo Benítez para expresarle justamente su preocupación y este pedido de que este organismo conforme un equipo de fiscalizadores que vaya justamente hasta la municipalidad y que pueda revisar este contrato entre la Comuna Capitalina y la firma Parxin, ya que él sostiene que hay bastantes dudas y que en este tiempo en el que se ha implementado, de pocos días de hecho, se ha desnudado efectivamente que esta empresa no está capacitada para poder llevar adelante la implementación del estacionamiento tarifado en algunas zonas de Asunción. Incluso él menciona que tuvo toda una experiencia, que él estuvo, de hecho, dentro de la Junta Municipal en el momento en el que se estaba llevando adelante este proyecto del estacionamiento tarifado y que en su momento como concejal también él había votado esta primera rescisión de contrato que luego pasó por la justicia y que finalmente el fallo fue en contra de la comuna y esto obligó a que se lleve adelante la implementación de este estacionamiento tarifado. Pero vamos a escuchar lo que mencionaba al respecto del diputado colorado Dani Centurión. Queremos de que se hagan los controles rigurosos. ¿Por qué? Porque ya existe el antecedente de la rescisión del contrato con Parxin que se dio, creo que en el año 2015, 2017. Yo en ese momento ejercía la función de concejal municipal. Yo voté por la rescisión, justamente fue por una auditoría hecha por la Contraloría, pero en aquel momento era por una cuestión de póliza de seguro. Después se dieron dando otras circunstancias, la venta de la empresa, una empresa con el activo mayoritario que no tiene experiencia, etcétera, etcétera, y los hechos nuevos desde la ejecución, el tema de la app que no funciona, la franja horaria del control, la queja de los emprendedores. Bueno, este es un tema central, Ricardo, la franja horaria. Originalmente, según se sabe, el control iba a ser absolutamente en horario diurno, pero por el camino, ¿sí?, se incluyó el control en horario nocturno. Efectivamente, y algo que está causando mucho perjuicio, principalmente aquellos locales nocturnos que se ven afectados justamente con la implementación del estacionamiento tarifado en este horario nocturno. Lo que decía también Dani Centurión es que se han contabilizado ya varias fallas previas, incluso antes de la implementación, que lo que se hizo en este caso, en estos primeros días, incluso fue evidenciar nada más. Incluso él, sentado a postura, decía, desde mucho no sirve esta suspensión momentánea, que no se sabe tampoco hasta qué plazo iría, hasta que ellos se puedan adecuar, en este caso, para sin adecuar nuevamente para volver a activar. E incluso decía que sumando todos estos hechos que se están dando, ya podría incluso hablarse de una causal o motivo suficientes para poder rescindir el contrato con la firma Parcín. Incluso decía que la municipalidad misma es la que se puede encargar de realizar los controles de los estacionamientos en algunas zonas de la capital. Pero escuchamos nuevamente lo que mencionaba el diputado Colorado. Yo lo que pido al intendente desde la dirección jurídica y le pido al Contralor General de la República que todos estos elementos que estamos hablando, más los que se han manifestado a través de los medios de prensa, se verifiquen de manera exhaustiva y rigurosa. Y si existen esos elementos y se comprueban de que no se ha cumplido con alguna cláusula dentro del contrato, que se rescinda de manera inmediata y ahí se analice si se convoca nuevamente a un llamado a licitación o por qué no la estructura de recursos humanos que tiene la municipalidad, pero es sobrada para llevar este proceso adelante. Se fortalece la policía municipal de tránsito y una pequeña inversión en sistemas tecnológicos. Gracias por ver el vídeo. Gracias.